Andalucía ha cerrado el último fin de semana de este mes de septiembre con un fallecido en el último accidente mortal de tráfico registrado en las carreteras de la comunidad autónoma entre las 15 horas del pasado viernes día 28 de septiembre y las 20 horas de este domingo día 30. Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido en accidentes de tráfico en sus carreteras según el balance provisional de la dirección general de tráfico. Este accidente, una colisión entre dos camiones, se produjo a las 10 de la mañana de este pasado sábado en el kilómetro 80,9 de la A49 a la altura del término municipal de Huelva. En el mismo fin de semana del pasado año tres personas fallecieron, otra resultó herida grave y tres más heridos leves en los tres accidentes mortales que se registraron entonces en las carreteras andaluzas.